El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria El Ministerio Internacional 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 de su Gloria Gloria al Señor Cuando llegamos yo le dije, le decía al Señor, no le dije nada a nadie, sino que le decía al Señor, vaya, pero la otra vez cuando yo vine estaba así hermano, no cabían adentro, no cabían los hermanos, eso era abarrotado adentro o fuera, Gloria al Señor, y le dije al Señor, entiendo que hay una gran guerra en esta noche. Y cuando dice Gloria a Dios, hay personas hermano que sí quisieron venir, y nada más por el deseo de querer venir, yo sé que Dios los va a bendecir y los va a fortalecer, porque ellos hicieron su esfuerzo, otros no vinieron hermano porque el diablo le bloqueó el transporte, como decían ahorita, lo del Señor otro lo pinchó, cuantas cosas hermano, lo del Señor. El que es del Espíritu hermano, el que es del Espíritu hermano, Gloria a Dios conoce de que se trata esto. Tal vez para algunos, cosas que acontecen aquí cuando el hermano dirige, nuestro hermano active en la gloria de Dios, que Dios los guarde, usted tiene un compromiso de orar por él, para que Dios los cubre, los guarde, los libres, los guarde sin caída, para que no sea un trofeo del diablo en la palabra de Jesús, por el Señor, así que hay que orar por él, por el Señor, yo normalmente oro por él, por sus pulmones, para que Dios los guarde, la gloria de Dios, Amén, Gloria al Señor. Y en realidad hermano, el que es espiritual, la Biblia dice que el espiritual disierne todas las cosas. Tal vez para algunos, cuando se hace la guerra, yo recuerdo que cuando yo vine en el otro día, Gloria al Señor, cuando se hizo, creo que fue martes 13, Gloria al Señor, aleluya, pues Steven decía algo, que él le decía a los predicadores que lleguen a, llegando a las 10, para que no ven el clamor de guerra, porque para que no se esturbe, porque no pueda pasar algo, tranquilo hermano, cada uno tiene su posición y su ministración, el que tiene conocimiento de Dios no tiene esturbación ninguna, Amén. Hoy se gloria a Dios. Conociendo las escrituras que dice claramente hermano, ya yo estoy predicando. ¿Usted cree que nada más es, usted que está en un orden, en un orden nada más de una, ¿cómo le digo?, ética, pero el Señor, ¿usted cree que yo voy a empezar a predicar cuando yo abra la Biblia? Pero según el Espíritu Santo, desde que él te viene, empieza a poner palabra y tú estás predicando, Amén, nosotros somos malas de Dios, Amén, como dicen allá en Brasil, de Dios, Gloria a Dios, somos mensajeros de Dios, enviados de Dios en la palabra, o sea, usted no puede pensar que solamente Dios le está hablando cuando yo lea la Biblia, usted tiene que romper con eso, Gloria al Señor, usted tiene que aprender a ser una persona que agarre rápido la palabra de Dios en los aires, Gloria al Señor, que no sé cómo lo escribe el fariseo, que la palabra le pasaba por arriba. Y el problema de mi Señor con ello era que él le decía, el problema que yo tengo con ustedes no es otro, sino el que yo doy la palabra, pero el que le pasa por arriba. No haya la vida en ustedes, no haya lugar, no haya cuerpo, al nombre de Cristo, nosotros no podemos ser de ese tipo de estirpe, por el Señor, que la palabra pase por arriba, por los lagos, y usted no le atrape, no le haga nada a su vida, alaba a Dios si puede. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Si usted nada me da del fuego, usted tiene que aligar eso con la palabra. La culpa al Pablo le dijo a los ejércitos que nuestra guerra no es humana, no es con carne ni sangre, tenemos guerra con espíritus del diablo de todo tipo de franco. Pero esa armadura, dice que usted va a tomar la armadura no suya, la de Dios. Tomar toda la armadura de Dios. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, para que en el día malo, te mantenga evangélico. Sí, Dios mío. Porque es lo que la mayoría de los creyentes no saben. Saben. Que el día malo le llega a todo el mundo, alaba a Dios si puede. Gloria a Dios. Bata la mano y diga Gloria a Dios. Yo no vine aquí simplemente porque me invitó al uso de Dios para que me traiga hasta una palabra. Aquí hay gente que tiene que ser preparado por Dios. Porque este es el año gregoriano de ese calendario que tú tienes, papá, papá, romano, gregoriano, que no es el calendario judío, que se mueve conforme a lo que es el trayecto de la luna. Esto es un calendario solar pagano, dedicado al Dios sol y rojo. El pano, el pano, el pano, el pano, el pano, la hechicería, se la mató y la tubería en la tierra. No siento que es eso de Dios. Hasta la madre diga Aleluya. Vamos a entrar un año gregoriano, 2020, según el calendario de ellos de Roma. ¿Y por qué muchos dicen que el Señor no viene ahora y que faltan muchas cosas? Porque están atrasados en los años. Y el calendario del occidente por el cual Roma ha regido y rige todavía muchos evangelicos tradicionalistas. Contrario a las escrituras, por todo lo damos. Pastor Natanael, alaba a Dios si puede. Cuando dicen que un cristiano sin vida está partido. Alaba que el huevo es huevo. Alaba que el cristiano se da. 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 Para que usted se firme. Alaba a Dios si juega. En el día malo. Mátele la mano y diga Gloria a Dios. Entonces, según él, usted va a estar un año gregoriano. 2020. Dirigido por Roma. ¿Entiende? Y por el cual todavía se rigen muchas iglesias, celebrando las tradiciones que están esperando el 24 y el 25 para ser a las iglesias. Cuando dice la Biblia, alabamos los 19, en Colosenses 2.8, nadie os engaña, alabamos los 19, con rilosofilismo a casimileza, según las tradiciones de los hombres, y no se congrizco, porque en el mono dice que él está, toda la preventiva de la vida. Ya estamos con plato, ya. No necesitamos ni estas pagadas del mundo. No estamos ni auspiciados por Roma, que el Señor me prende al diablo. Por eso hay tantas debilidades en las iglesias. Hay muchos ministerios, hay muchos pastores, hay muchos profetas, hay muchos líderes, hay muchos concilios, con fraternidad de movimiento, porque está riendo su vida, y la vida de la iglesia, como el del calendario de Roma. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué aportando? ¿No tienen puerta abierta? ¿Quieren puerta abierta a los demonios? ¿Se le dan los diestas paganas del diablo? ¿Tú te crees que es posible que las iglesias estén llenas, ni que les rocen, ni que vengan las madres? ¿Quién dijo que la madre se honra en un solo día, en el día de María? ¡Honoría a Dios, una diosa griega, que el Señor respeta al diablo, que cuando estaba en su templo, los hombres iban desde abegados a ellos? ¡Ay Dios! ¡Honoría a Dios! Que se le dan esos honores. Porque es que ella era la que se camuflajea de tiempo y de décadas. Conforme al tiempo se va actualizando. ¡Honoría a Dios! ¿Y tú te quieres quedar? ¡No le vas a vivir! ¡Ya se fue la iglesia, nadie va abajo! Entonces ya de tiempo a tiempo, yo siento que el Señor está derribando fuertes leces del diablo. Y ha dormido con mucha mente y corazón. Lástima que Satanás, el Señor te respeta, no dejaste llegar uno. Levanta la mano y diga, ¡Gloria a Dios! Entonces la iglesia debe despertar. No dicen, ¡Gloria a Dios! Cuando el día malo te llega, tú no tienes fuerza para hablar lengua. Se fue todo el mundo ahora. ¡Gloria a Dios! La fuerza tuya y mía viene del armamento de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué le habló a los Efesios? Porque la carta que le escribió a los Efesios es una iglesia que conocía de lo que eran los gladiadores. Lo que era la guerra y lo que eran los soldados román. Y él escribió una iglesia con conocimiento de todo tipo. ¿Usted entendió? Y él le dijo a los Efesios, usted tiene que revestirse, pero no de esa armadura que Roma le enseña. que es de la de Dios para que en el día malo, habiendo acabado todo, ¿habiendo acabado? Porque es que va a pasar un proceso. ¿Tú sabes la gente que está en el mundo porque no resistieron el día malo? Porque el diablo lo impacientó y le dijo, esta guerra no va a acabar nunca, te van a explotar, te van a matar, te van a destruir para siempre. Mentira va a acabar. Dice, habiendo acabado todo, te quedes firme. ¡Gloria a Dios! Porque el diablo te puede levantar, el viento que te levante, que el Señor lo resplenda, te estoy hablando por experiencia. Alaba y en sangre hay un día ya que acabó. Alaba a Dios y muere, simplemente es una prueba. ¡Alaba a Dios y muere! ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Porque estamos aquí el viernes 13 porque aprendes muchas cosas del Señor por las palabras. Y Pablo se lo dice a los corintios que nuestras almas de la milicia de nosotros no son carnales. Son poderosas en Dios. Es el diablo que te hace crédito y que todo tiene armamento. Eso es demasiado profundo, hermano. La vida dice que lo que está hecho aquí y que se me fue hecho de lo que no se venía. Si usted no lo sabía, en el mundo espiritual hay bomba ¡Gloria a Dios! ¡Destructiva! ¡Sambio! ¡I don't be my cande! Porque usted tiene que referir al Espíritu Santo que lo meta. Si dice la salva, no es la milicia. ¡Estamos donde tenemos un chamamento! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Actua, actua, actua! ¡Estamos aquí en la iglesia! ¡Sambio! ¡Vamos a leer una porción de la palabra! ¡Vamos a leer ahora! ¡Hale la porga! ¡Ven porque el diablo no quería que el rollo! ¡Azulia a Dios! Siempre he dicho que Satanás sabe quienes tienen palabras de Dios y quienes tienen muecas. Señor, reprenda al diablo. ¿Y quienes tienen entretenimiento? ¡Alaba a Dios si muere, pero Satanás sabe! ¡Alaba a cuáles son los soldados de Cristo! ¡Azulia a Dios! ¡Azulia a Dios! ¡Azulia a Dios! ¡Azulia a Dios! ¡Alaba a su Biblia, la Sagrada Escritura, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5. Por favor, si alguno afuera entre, ¡Santo Jesús! no venga a ser que la contenga con un pastor en San Cristóbal. Se quedó en la puerta de la iglesia y mandaron un espíritu de muerte y se la alojó a él y le tumbaron un lado y dentro de la iglesia tuvieron que orarle para que repita. Cuando le oraron a Dios, ¿por qué le pasó eso? El Señor le dijo, porque yo no le dije a él que se quede allá afuera. Él tiene que estar dentro. ¡Azulia a Dios! ¡Abran su Biblia! ¡Mira que es serio! Yo creo que ustedes quieren que le den. ¡Mira que es mío! ¡Mira que es mío! ¡Mira que es mío! ¡Mira que es mío! Y en segunda carta, lo que pasa es que aquí hay soldados especiales. ¿Me entienden? Aquí hay guerreros que necesitamos y tienen que ser forjados por la palabra. Los niños son inexpertos para ministrar. Pablo dice, cuando yo era niño, yo no iba como niño, pero ya que crecí, ya lo mío, mi mamá duro. Ya yo hablo de otra forma. Debemos ser niños para ir al cielo en cuanto a la malicia. No portarla con nosotros. No tenerle nuestra vida. Malicia que lamentablemente muchos están vomitando por aquí, por esta boca. Porque de todo eso me habló el Señor. Pero en cuanto a la madurez de la administración, del conocimiento y de lo que debemos saber, hay que serse adultos ya. Ya hasta abuelos que están le dando tanta leche con más plátano y alta. Dios mío, gloria a ti. hay un pueblo ahora mismo la mayoría están hermano, hasta bastores, evangelistas, misioneras, misioneras, gente que negada, hermano, que usted no conoce en tu comunitario y yo escuchándolos hablar en estos días y les brotan de leche de nuevo. Gloria, tan como los hebreos, se le olvidaron los primeros judimientos de doctrina, gloria a ti. Aleluya. gloria. Después de grandes volvieron a niños, santo, se me fue la iglesia. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante, tenemos, hermano, vamos a dar una continuidad. Amén. Esto es para que vayamos entrenando y entrando, ¿ven? Amén. Y el Señor. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, todo lo que estamos diciendo aquí, hermano, es importante porque esto viene del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Amén. Amén. Seguramente tú lo has leído mucho, pero hoy nos vamos a detener en ella. Amén. Amén. Leemos las Sagradas Escrituras. Segunda carta de Corintios, eso viene por el hermano Pablo, capítulo 5, verso 1 en adelante, leemos las Sagradas Escrituras. Amén. Invitamos a los hermanos que están afuera a hacer reverencia a todo el mundo, hermano, hora de hablar, de estar en bochinche, no, no, ni enamoramiento, hora de Biblia, de Palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Para que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se está refiriendo a este cuerpo, se deshiciere, tenemos desde un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2. Y por esto también en mimos, deseando ser el vestido de aquella nuestra habitación celestial, o sea, que nos den un nuevo cuerpo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, o sea, los que tenemos el conocimiento de eso. Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, Dios mío, sino revestidos, para que no mortal se ha solvido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, diga conmigo, entre tanto estamos en el cuerpo. Repítalo, entre tanto estamos en el cuerpo. Estamos ausentes del Señor. Verso 7. Porque por fe andamos, ¿no? Por fe. Pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿cómo no, Señor? Y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Déjame la mano. Gracias, cordero de Dios. No te me vayas. Dije que tú no puedes venir y ahora dije que tienes sueños. Usted amanece en la calle en droga y bebiendo. Déjame la mano, Padre, en el nombre de Jesús. De gracia, Padre, Padre, Padre. Lo siento que soy de limpio, hermanos. Y así vimos cómo está limpio en el nombre de Jesús. Ahora ordenamos que todo portal satánico abierto en este territorio se han cerrado en esta boca y en esta presencia venido a sacarla en la balúa y a sacarla en la culpa en la balúa y a sacarla en la culpa y a sacarla en la culpa y a sacarla en la culpa. Todo portal satánico se han cerrado en el nombre de Jesús. Y salvo Dios mío, Padre, queriendo los ángeles que tengan vuestros servicios ministrados en esta noche. Gracias por las rebradas de ángeles que se han enviado a todo el territorio. Gracias por las regiones de ángeles. Así mismo, Señor, que no se detenga y que sigan peleando para que la revelación de la palabra siga descendiendo, siga bajando, siga llegando. Te lo pedimos a pedir tu sangre porque de ti amada la ciencia, la sabiduría, todo conocimiento, todo encuentro. Te necesito para seguir ministrando y que me ayuden con este pueblo y reprenda a tu demonio que no es poder y odio pereza. Sueño cansancio a la cabecita. Recuerdo Dios con esa boca y reprendo lo que quiere que me contara que va a ser y que no me agradece. Lo que no es que abertura en este lugar y eso salga de la guerra, Señor, con espada, con soga, con soga, con saco, para mi amado, aleluya, con cadena, en el nombre de Jesús, con flecha, con despueso, armamento, que sea posible para que venga abatando todos los pichoncitos que quieran hacer la guerra durante este dominio y trago. Hable el entendimiento de tu pueblo, por Cristo, a la manse de todos vosotros que esta noche díganle, Señor, hable el entendimiento. Dame sabiduría, el entendimiento esta noche, dígaselo, dígaselo. Ayúdame a abrigar la palabra, ayúdame a abrigar la palabra, dígalo, dígalo, dígalo. Ayúdame a abrigarla, ayúdame a abrigarla, ayúdame a ponerla, por favor. Ayúdame, Señor, cúbreme con tu sangre, que me tolgamos, guarda mis hijos, mi hogar, mi esposa, brujas, que me pastoreamos lo que andamos, Señor, en el nombre de Jesús, cúbreme con tu sangre, amén, sientes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios bendiga todo el remanente de pastores que está aquí. Amén. Dios bendiga todo el remanente de pastores que está aquí. Amén. Yo lo digo, hermano, porque todo escasea un poco, ¿verdad, Señor? Y es necesario, hermano, unirnos a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Dios bendiga a los evangelistas, siervos, profetas, misioneros, misioneros. Dios nos bendiga a todos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios bendiga a los creyentes, Dios bendiga a todos. Amén. Déjenle ese aplauso. Déjenle a Dios, Diciendo aleluya. Díselo conmigo. Y andan 12 hermanos del ministerio en tiempos finales, nos acompañaron, los demás no vinieron porque tenían otra actividad, porque nosotros estamos aquí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No estamos divididos, es que estamos haciendo guerras por todos lados, dígale lucha. Levanten la mano, diga gracias a Jesús. En esta noche vamos a seguir ministrando, vamos a seguir, hermano, no es que la vamos a ministrar, vamos a seguir ministrando la palabra de Dios. Amén. Con este tema yo quiero que ustedes se los ojos y lo repiten conmigo. Cierra sus ojos, inclina su cabeza y repite este tema conmigo, gloria al Señor. O ausentes, o ausentes, o presentes, ayúdanos Dios a serte agradable. Vamos de nuevo, o ausentes, o presentes, serte agradable a Jesús. Déjenle ese aplauso. Déjenlo con vida, hermano. Este es el tema que me está. gloria al Señor, gloria al Señor, que es al hermano, pastoría, mamá, de la iglesia, 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 déjenme eso y casada. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria. Me jodanme con esa palabra. Al nombre de Cristo. Gloria. Vamos a tratar de seguir tratando unos cuantos puntos importantes, hermano. Gloria al Señor. Y cabe entender que la iglesia debe ser alertada, debe ser enseñada e instruida. Amén. a la escritura y otros no están sacando tiempo. Amén. Algo que me preocupa de la generación de ahora, lo he dicho ministrando en otros lugares. Gloria al Señor. Y a la vez, hermano, estoy llorando mucho por la generación nueva que se está levantando. Y le estoy pidiendo al Padre que tenga misericordia de los que comenzaron hace un tiempo y otros comenzaron primero que nosotros. Y que nos ayude, hermano, porque necesitamos guerreros. Necesitamos refuerzo. Gloria al nombre del Señor. Para que Dios siga llevando su palabra. La palabra de santidad siga creciendo, siga siendo llevada. Porque antes del Señor de venir, hermano, el Señor me dijo que antes de venir a buscar su iglesia, su palabra de santidad correría a la tierra. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. ¿De qué manera lo va a hacer? Eres que sabe, Él es Dios. Pero necesitamos refuerzo, necesitamos gente entrenada. Gloria al Señor. En guerra, en todo tipo, hermano, de dimensión. Gloria a Dios. Y de lo que es lo espiritual de parte de Dios. Al nombre de Cristo. Porque la guerra, hermano, de Satanás contra la iglesia ha reciado. Porque Él sabe, hermano, más que muchos creyentes y que muchos que están afuera que a Él le queda poco tiempo. Él no le queda de otra. Ya Él lo juzgará. ¿Comprende? Por lo tanto, la iglesia debe ser alertada y debe estar preparada. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? Al nombre de Cristo. Porque como te dije, probablemente algunos dirán, ya yo soy entrenado y yo sé cómo caminar y cómo hacer mis cosas. Gloria al Señor. Algo que la iglesia debe tomar en cuenta, todos nosotros, es que nosotros estamos en la tierra todavía. Díganlo a Dios. Y mientras estamos en la tierra, hermano, estamos en un cuerpo terrenal, un cuerpo humano. ¿Estás aquí usted? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Recuerden que la Escritura habla de nuestro hermano Elías y habla claramente gloria al Señor. Y dice que nuestro hermano Elías era un hombre tan profundo en el Señor que oraba. y cuando Él decía al Padre que se cierra los cielos, se cerraba. Pero cuando Él oraba por lluvia, descendía lluvia. Cuando vinieron a Él aquellos enviados del Rey Cocosía, registra la Sagrada Escritura, gloria al Señor, que no fueron uno ni dos hermanos que murieron perdidos en candela. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria. Pero también habla claro la Escritura y de esto habla nuestro hermano Santiago que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Ya que usted dijo eso? Sujeto a pasiones. La Biblia registra y habla claro en el capítulo 11 en Hebreo habla de una historia gloria al Señor y de un dato tan importante para nosotros como creyentes para este tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahí habla de los hombres de fe. Aleluya. Pero muchos desconocen este escrito y cuando usted empieza a leer y escudinar la Escritura y se va a Romanos 11 gloria al nombre del Señor hablando acerca de que nosotros por la fe estamos pegando en Cristo y cuando usted se va a Hebreo capítulo 11 que habla de los hombres de fe usted se da cuenta de un detalle muy importante cuando dicen gloria a Dios y es que estos hombres de fe hermanos con gloria al nombre del Señor muchos de ellos dicen la Biblia que murieron a filo de espada dice que muchos pusieron ejércitos a punta la Biblia si puede la Biblia si puede muchos conquistaron reino pero también dice la Escritura que muchos de ellos murieron a ser gloria a Dios gloria a Dios porque todo el mundo crema miren la Biblia en serio cuando dice gloria a Dios en el libro de los hechos habla de un episodio importante también y habla de cuando ya el Señor resucitó gloria al nombre del Señor cuando se fue le digo a los discípulos de él prediquen el Evangelio lleven mis palabras gloria al Señor usted conoce lo que él dijo cuando dice gloria a Dios pero dice claramente la Biblia dice que nuestro hermano Pedro fue encarcelado pero dice que es a cabo murió espada y usted tiene que estar preparado porque hay uno que puede morir a mitad del plato o comenzar entonces hay que estar preparado para ese evento eso puede llegar al alcance cuando dice gloria a Dios y durar un determinado tiempo según la voluntad de Dios al nombre de Cristo la Biblia habla de nuestro hermano Juan y dice que cuando él llamó a Pedro aparte después que él resucitó que lo esperó fuera en la playa en la orilla de la playa que después que Pedro se ciñó que eso fue que se vistió porque estaba pescando de nuevo una vez vendejando la joven y volvieron de nuevo a pescar y volvieron de nuevo para allá a la barca sin Dios me le he dicho que vuelvan de nuevo a los callos soltados pero dice la Biblia que cuando ellos llegaron a la orilla ya el Señor le había dice que le había cocinado y tenían pan y tenían pescado dámelo si puede asado cuando llegó el momento del Señor hablar con Pedro porque tenía unas cuentas pendientes con él la Biblia dice que él lo llevó aparte le dijo Pedro ven sígueme pero dice que mientras él lo seguía dice que ahí iba detrás de él nuestro hermano Juan porque siempre quería estar pegado del maestro porque no hay nada más importante que querer estar pegado de su presencia cuando él viene ahí mismo cuando Pedro va yendo dice ¿y este qué? dice Pedro ¿y este para dónde viene? lo que está diciendo igual que el Señor era rebelde ni marquillado ni le gustaba hablar de mal a la gente que él hablaba claro en pocas palabras yo soy el dueño de esto si yo quiero ver que yo tengo hasta mi venida así que el acto se cumplió y usted cuando va por Galicia se da cuenta de la isla de Pat y según historiadores cuando comenzó la persecución a los cristianos este fue uno de los apóstoles que trataron de matar y no pudieron porque había una palabra sobre él y fuera que él iba a quedar hasta la venida de Cristo físicamente pero en el mundo espiritual él tenía que contemplar la venida del Señor ¡amálo! mata la madre y diga gloria a Dios y se lo mostraron allá en la isla de Pat siendo un anciano atribulado si usted se pone escudiría de esa escritura que era la isla de Pat mostrando unas minas horribles donde llevaban a aquellos hermanos que ya que ya los romanos no podían con ellos y allá pasaban hambre tribulación soledad de cuantas cosas y tenían que bajarse de día y de noche no importa que edad tuvieran pero a Dios le aplació hermanos porque hay mucho que desde que le falta un pan o le falta unos zapatos una ropa estando con una queja queja viando a la patrón sin el pan y vieron a otros a la patrón sin el pan que la pasaron para hoy ¡santo! basta la madre diga gloria a Dios basta la madre y la gloria más no hay cosas que no están ni en la Biblia y bajo la revelación del Espíritu Santo hasta ahí y otros que están por ahí en unos datos extra bíblicos con historias que muchos no sacan tiempo porque el tiempo de ellos nada más para estar en las redes 24 horas gloria a Dios usted no me va a callar la boca yo hablo claro te digo ahorita que a mí me preocupa la generación que viene subiendo porque del tiempo que yo vengo la generación que venía subiendo no tenía tanto celular inteligente ¿qué es lo que usted quiere decir predicadora? la mayoría de ahora no tienen amor por las escrituras y por eso el diablo está dando el nascado con tanta facilidad que usted quiere que yo le predique la verdad hay que predicarla la iglesia debe saber que está en un cuerpo humano te estoy diciendo que estamos ministrando con el tenor en un sexto presente usted tiene que ser agradable a Dios y mucho está convidando enfocando en lo espiritual ¿cuánto dice dice el narrador de hebreos en el capítulo se habla de los hombres y dice que muchos de ellos vistieron de pelo de ovejas y no es solamente eso sino que dice que anduvieron pobres elante y sin moral la vida no todo el mundo le toca la misma gloria yo siento presencia de Dios que me cubre un fuego muerto del Espíritu Santo o esto el mundo que goza de una casa estable y esto viene a Dios y dice que todo ello le pasó eso y dice que Dios lo dejó en un momento así para que ellos no fueran perfeccionar lo primero que nos sabe sino que todos juntos nos perfeccion levanta la mano en el padecimiento siento presencia de Dios basta la mano yo siento su presencia un mensaje para que lo entienda entonces gente que se está enquejando mire hay gente que Dios tiene que tener o sin moral o sin moral porque si lo deja ahí a eso lo cometió Dios mío y otros lo critican pero eso no tiene paradero cállate lo que tú no entiendes hermano una cosa se revende malcriado al agua y sea una oveja en casa y sea un carrito al agua yo siempre me está cachando haciendo guerra a otro al agua pero otra cosa es no pero yo siento yo siento que Dios está derivando una corta cadera y rompiendo y argumentos del diablo en mente y corazones de personas y preguntas contestadas vienen esta noche por la palabra en el nombre de Jesús porque hay personas que le están preguntando a Dios porque es que tiene eso y yo no lo tengo porque cuando le digo a los discípulos no se pueden recasar y él le dijo ¿y quién va a apuntar esto? porque yo teniendo una costumbre de donde viene lo que le pide y se le permitió a Moisés hasta por un bar o al majao soltá la mujer y agarrá y corré Jesús le dijo ya no es así ahora será como el principio en el principio no fue así porque yo siento su presencia que nos cubre y nos llena que nos está renozando él le dijo yo vine a salvar yo vine a salvar lo que sea perdido al amor de los discípulos no fue la mamá nobre al amor del principio de la vida al amor de la sensión mi amistad con Dios me sentí dolorosa si si había perdido y la que no ha perdido el año y la que no era el principio de la vida y el ese aplauso si puede que sea la sola la que no que está dando la sabiduría si no ojo entonces usted tiene que entender esto qué es lo que usted quiere decir predicadora que el señor no venía gente que no se va a poder pisar ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastora, que es la mayor? Yo le voy a mi muero, que está cabiendo ahora, el señor no está. Gente que no conoce ni su llamado, y ya pensaron en esposa. Si tú no delitas tiempo, cuando gritas soltero a Dios, hay un amor a la Biblia. Cuando te casas y tengas cinco muchachos, tú no vas a tener confianza para descargarlo, como antes. ¡Dios mío! ¡Que me vaya el pleno! Yo no puedo caer a la verdad, me digo por nadie. ¡A la iglesia te puedo dar para hacer el duerme, a la iglesia te hacer a revivir por la palabra. El señor es un hilo que da carne para todos, a protección, pero sus palabras son respetuos a la mano y por él y su vida. Por eso el señor lo dijo. De día entonces, desde los discípulos le dijeron, bueno, si era así, no conviene casarse. Porque ellos estaban dispuestos a tener en su costumbre. Y le digo, ¿esto es para quién ha sido dado? Y no todo el mundo tiene. Y usted dirá, ¿usted por qué se casó? No, yo estoy dando una palabra que usted le dio. No todo el mundo está dispuesto a hacer la oración y la dedicación que hizo Pama. Así es. Y le digo a los corintios, ustedes viven criticando a uno y murmurando a uno y total que ustedes son el sello del apostolado. Lo que dice que yo soy apostol es ustedes. Que viven haciendo la guerra. ¿Acaso yo y Bernabé no podemos tomar esposa? Gloria a Dios. Podemos tomarla, pero la palabra que dijo el maestro. Le dijo, hay eunucos, dice, hechos por causa de los hombres. Está hablando de hombres que le hacían un tipo de trabajo que era como un castramiento. Gloria a Dios. Para que puedan soportar delante de reinas y princesas cuando se bañaran de estufa. Gloria a Dios. Y los hombres lo ponían así. ¿Entienden? Y él dijo, hay otros que son eunucos. Por causa de Cristo. Por causa de Dios. ¿Entienden? Y dice que hay otros que se hacen eunucos por Dios. Gloria a Dios. Hay otros que nacen eunucos. Unos nacen, esos son los que vienen de arriba del reino. Y otros que son hechos eunucos por causa. Está hablando de gente que nace sin sentir. Gloria a Dios. De esa vez se les fue pintando como se les pinte. Gloria a Dios. Por eso le empanga el coladeto a la piedra y ellos lo sienten. Gloria a Dios. ¿Están saliendo? Amén. Por causa se te olvidó el episodio de allá. Lo que dice la Biblia. Cuando Jehú le entregará el reino. ¿Alaba a Dios si pruebe? Acabando, estirpando. Porque Dios necesita que pruebo como Jehú. Alaba que acabe todo el equipo en el diablo. De esa bella y de acá. De manse no hay de mentira. Gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Joram estaba allá con su compañero. Dice que venían cabalgando. Y cuando venían ya cuando... El Israel le dijo a uno. Le dijo, tómate. Échale el aceite. Dándole a los príncipes. Llega. No diga nada. Échale el aceite y mándate tu rey. Usted ve que los carnales no entienden todas las cosas. No diga nada. No hable nada. No preve. Échale el aceite y mándate. La Biblia dice que cuando Jehú estaba entre los príncipes. Dice que llegó aquel enviado por el hermano Eliseo. Con mucho le llaman el loco. Alaba no se puede. Gloria. ¡Ay, qué masoca! Y dice que cuando llegó entre los príncipes le dijo. Le dijo. Una palabra tengo para ti, príncipe. Y dice que cuando habló con él. Dice que le derramó la sangre y se mandó a correr. No diga nada. Porque aquí no usted tiene que ser asobediente. Alaba no se puede. La Biblia dice. Que cuando él se mandó a correr. Los príncipes que están alrededor de Jehú le dicen. ¿Qué fue lo que te dijo ese loco? Así mismo. ¿Así mismo que lo dice la Biblia? Así es, sí. Pero fue lo que vino a hablar contigo. Y dice que cuando Jehú habló con ellos. Ellos tiraron inmediatamente. Su mando enseñar. Estaba tu deposition. No estaba en contra tuya. Porque le echaron un aceite de guerra. Y de la actividad al diablo. Que el Señor los reprimió. Le toca palabra. Tirando su capa. Era el significado de la Biblia. Estaba a tu servicio. No estaba contra ti. Y dice que inmediatamente cabalgó el roce. Y cuando fue rumbo a Joranda. Dice que cuando iba. Dice que el que estaba arriba. Aquel atalaya que veía en peligro. Aquel que se subía arriba. Lo más solto. A mano para ver quién tenía la cima. Le dice. Veo un cabalgado. Alaba Dios si puede. Y dice que él mató al rey. Y le dijo vaya a ver quién viene. Alaba Dios si puede. Y le dice que cuando fue. Él le dijo. ¿Qué tienes tú que ver con paz? Quédate conmigo. Se quedó. Él se ganó la batalla. Diga gloria a Dios. Alaba el que se revele. Va a perder. La batalla. Bata la mano y diga gloria a Dios. Gloria. Gloria. Dios. Rey. Señor se quedó. Se manda otro. Volvió. ¿Qué tienes tú que ver con? Hay paz. Hay paz. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ven, vuélvete conmigo. Entonces el de arriba le dijo. Yo veo que el marchando el que viene es de Jehová. Porque todo el que Dios lo hunde en el mundo espiritual. Alaba su caminar es diferente. Bata la mano y diga gloria. Alaba es diferente cuando Ana. Bata la mano y diga gloria. Es diferente cuando camina. Bata la mano y diga gloria. Y es diferente cuando Cristo. Ven ese aplauso a Cristo. A su nombre. Mató a Jehová de Jehová. Por eso entré en esa historia. Y ella estaba ya con los eunos. Porque para ella estar con. Permanecer una persona con ellos. Dicen mucho. Algunos dicen predicando. Tienen que estar eunos con ellos. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia claramente. Que ella se pintó. Y usted conoce el escrito. Se arregló. Se puso su antimonio. Que muchas evangélicas se están poniendo. Cuéntalo. Porque todo eso es un espíritu del diablo. De sensualidad y de seducción. Y las que vinimos de ese mundo. Sabemos que esta se rima en las pestañas. Se fue la iglesia de la diadama. Ninguna mujer se da rima en las pestañas. Se alaba a Dios si puede. Ninguna mujer se pinta los ojos por pintarse. ¿Lo alaba? Ninguna mujer se pinta la rima y las uñas por pintarse. Alaba. Hay un espíritu de seducción. Me fue la iglesia. Nadie dice la iglesia. Y al nombre de Cristo. Y usted conoce la historia. Dice que el mismo. Le dijo. Echen abajo esa maldita. Mátenla. ¿Quién está conmigo? Mátenla. Vamos. Si es eso. Mátenla. Tiran para abajo. No le dio a Dios. Zambúyan. Él prefirió que los nucos vayan y la tiren. Alaba Dios si puede decir. Porque cuando tú eres unido por Dios. Esa es estrategia de cómo vencer al diablo. Que te está haciendo la guerra. Él no subió el chaval para abajo. Le dijo. No, no quiero tiempo para subir para arriba. No quiero. Tiran las palabras. De la guerra. De la guerra. Para que se cumpla la palabra de Elías. Toda palabra que Dios trae se cumplirá. Déle ese aplauso a Cristo. No, no quiero. No, no quiero de nuevo aquí. Es el nombre de Cristo. Entonces, el Señor me tuvo un tema que se pusieron muchos. Nos estaban alabando así. Cuando yo les dije que cuando el Señor me dijo que no se van a poder casar. Perdón. 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 ¿Cómo usted dice eso? Si yo estoy jurando por una muchacha que me gusta. ¿Y por qué no oras para que Dios te dé un ministerio? la Biblia habla en la primera carta de Corintio capítulo 12 habla de los dones del Espíritu que es repartido por el mismo esto no es decir que yo te doy un don suerte eso, eso no es así eso es, usted tiene que orar al Padre si el Espíritu se lo quiere dar, se lo va a dar fue la iglesia no se lleven esos mensajes de apostasía yo declaro hay gente que prefiere declarar y no la porque no fue así declarar que metese ahí una hora de rodilla adelantada así si es bueno yo declaro, yo decreto, y quien eres tú va a declarar y decreta el Señor es el Señor vida y se osará llama y se admirá mamá Dios y pobre en mi nombre recibiréis eso no es así se me fue a la iglesia en nombre de Cristo y ahí hasta escuche bien porque muchos están orando aquí por mujeres me van a ir diciendo que es pecado porque ahora es corona porque el mío oró por mí y me obtuvo escucha lo que le estoy diciendo cuando dice gloria a Dios lo que pasa es que hay gente que está morando fuera de tiempo hay un espíritu del diablo de la silvia que está arropando a la generación nueva de ahora y muchos son culpables de que ese espíritu esté posando en ellos y lo esté viviendo de noche cuando duerme porque tienen portales abiertos a la tiniebla mediante los ojos su cerebro está cargado su cerebro está cargado y se cargan otras cosas nadie alaba y dice gloria de imágenes y cosas que no tiene que ver el Señor me ha enseñado que el hombre de Dios tiene que ser selecto en lo que ve es lo que habla y lo que escucha porque ciertamente habla una palabra y que vamos a entrar a fondo pero apuesto al Pablo dijo a los corintios que nosotros no somos templos de que nosotros que eres el Espíritu y Santo usted es morrada de Dios para hablar a los corintios aquí que si este tabernáculo se deshiciere ciertamente dice que tenemos uno está hablando de este cuerpo porque el antiguo tabernáculo caminaba en el desierto con el pueblo que se lo llevaba donde quiera que te tienen que cargar con la adoración arriba pero ahora que llegó el Señor se marcha y dijo al de Juan le dijo le conviene que yo me vaya porque si yo me voy enviaré al Consolador al Espíritu de verdad el que lo guiará a toda verdad y a toda justicia a la mano de su pueblo Él le dijo ahora que esta tristeza ha llenado su corazón pero es que le conviene que me vaya ¿por qué tú crees que le dijo que le conviene que yo me vaya? porque entre tanto estaba en el cuerpo humano estaba limitado a algunas cosas escucha con cuidado que estamos en el tema mientras estaba en el cuerpo humano él tenía que seguir agravando al Padre pero estaba limitado en algunas cosas porque estaba hecho carne nadie me puede venir a decir que no es así el hermano Juan dice en la primera carta que el que dice que Cristo no vino en carne, carne es un Espíritu y del ron mientras estaba en ese cuerpo estaba limitado pero él dijo le conviene que yo me vaya porque le enviaré el Consolador el Espíritu Santo está aquí ahora que está en Japón, que está en China que está en mí, que está en todo pero cuando el Señor estaba en un cuerpo humano había lugares que también quería estar pero no podía estar al mismo tiempo porque en ese momento él estaba sujeto a una calidad de humillación humana tenía que estar por eso el pueblo tiene que entender que los hijos de Dios tienen que llevar una vida de oración y de palabra de Dios o en la iglesia vamos a entrar ahí mira que dice Pablo porque sabemos que si nuestra moda la terrestre este tabernáculo se deshice tenemos de Dios un edificio una casa hecha de manos eternas en los cielos y que hablamos ahorita de Corintios 12 que habla de los dones que da el Espíritu Santo y es un don que es importante en la iglesia y la mayoría prefieren orar por un carro por una casa por una mujer por una novia y no oran por esos dones importantes y uno de esos dones muy bien importantes y uno puede faltar en la iglesia y en un ministerio es el don de interpretación de lengua y discernimiento de Dios y la gente prefiere orar por cosas de la tierra que orar por esos dones lo cual la Biblia dice que estos dones para edificar la iglesia ahí se fue la iglesia no quieren vivir esta noche y el discernimiento el Espíritu hay que tenerlo ¿cuánto dice gloria a Dios? ¿saben que yo tuve una experiencia hoy mientras oraba en el mundo y yo oraba por esta actividad y le pedí al Señor y oraba ¿cuánto dice gloria a Dios? mientras yo estoy orando el Espíritu Santo me da una visión rápida yo lo vi esa visión él me volteó los ojos yo lo vi a mano izquierda en el mundo espiritual por estos lados y cuando yo vi gloria a Dios la visión que el Señor me daba yo vi un grupo de demonios que salieron a una voz y dijeron vamos a entrarnos dentro de los cristianos así dijeron él yo lo escuche era un grupo inmenso le decía vamos a entrarnos dentro de los cristianos escuche bien que si usted no se pone en este llamado que Dios le está haciendo en esta noche usted se va a en demonios se fue a la iglesia yo le escuché a una voz diciendo que se iban a entrar dentro de los cristianos tú eres el que sabe si tú vas a dejar que se te mete el diablo a ti pero en el nombre de Jesús yo voy a ponerle en mi parte que a mí no se ve mientras se fue a la iglesia nadie a la gloria un demoníaco el demoníaco es peligroso muy peligroso y rosa es peligroso un creyente con puerta abierta es un instrumento que tanto puede ser o gloria del nombre del Señor usado por el diablo usado por el momento por Dios yo te pregunto en esta noche usted no tendrá alguna puerta si está abierta gloria seguro te voy a decir muy profundo el cristiano con puerta abierta no puede estar haciendo guerra espiritual tiene que cerrarla primero escucha código de guerras tú crees que tú crees que esto te enfrenta o acaso tú no ves que la biblia dice que él es el príncipe de la potestad usado que el Señor lo reprenda con delegación oye bien de parte de ilegalidad para operar hasta el tiempo que se ha amarrado en los minas y luego de ahí después que acabe de engañar a todos los que van a engañar entonces que lo amaren entonces que lo echen a largo de fuego para desaparecer ese diablo para siempre pero mientras tanto tiene legalidad operar en el mundo espiritual ahora nosotros tenemos la legalidad amamos a Dios y la delegación nos falta de Dios en el nombre de Jesús porque así como le han dado legalidad derecho para operar es el príncipe de la potestad de los aires y le llaman el príncipe de este siglo y de este mundo por eso el evangélico el hijo de Dios no puede ser mundano tiene que estar claro que el evangélico que va a llevar porque este sistema lo permite en Dios que el Señor lo repelar estamos en el día conmigo estamos en la tierra Pablo dijo que estamos aunque estamos en este cuerpo en modo de carne no militamos así la salva de nuestra milicia son poderosas de Dios cientos personas que están como como serios estoy hablando algo muy profundo de parte de Dios que yo he visto gente el diablo descocotándolo porque está haciendo guerra con puerta abierta si tú sabes que tú tienes una brecha de guiarme por ahí que tú y el Señor te están diciendo por la palabra y el sueño de malación es que la siente si es un problema tiene que ser mala si te quedas y haciendo guerra si se da las abuelas yo te penso a que un día el diablo te decocote gloria a Dios se me fue el poder mata la madre y la gloria a Dios a nombre de Cristo ¿cuánto estamos aquí? ¿cuánto estamos entendiendo? gloria la primera oración que se hace es una oración de humillación de conociendo qué falta usted ha tenido del día tú te crees que un creyente que viva 24 horas chateando tiene derecho y delenación para reprender al diablo en el mundo espiritual gloria y una hora de oración no nada yo te estoy llamando a ti para que te salve porque yo necesitamos soldados pero para poder obtener esos soldados hay que entrenarlos para que resistan para que sepan a qué se enfrentan gloria a Dios usted no puede vivir una vida esquelética muerta ¿qué vida espiritual usted me está hablando a mí? 24 horas y usted nos saca un día nos saca una hora para leer un verso bíblico gloria a Dios sin darte cuenta el diablo te está engañando y te está secando gloria a Dios y hay predicadores que están predicando en reserva eso es así se me fueron gloria 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 y hay pastores que están en reserva en el ida misionero ¿qué es lo que usted quiere decir? reserva de lo que aprendieron un tiempo pero ahora no tienen tiempo de orar gloria tienen tiempo que no ayunan no leen la palabra gloria y Dios por su misericordia para no dejarlos envergüenza le trae pan de testovilico en el espíritu y por un pueblo que ama para que reciban vida yo tuve una experiencia antes de ayer cuando dicen gloria a Dios y estoy orando porque yo estoy orando a Dios que me hable no para perseguir a nadie ni dañar a nadie al contrario para orar y saber cómo cuidar el pueblo de parte de Dios aquí somos atalayas y el atalaya es el que se sube a lo más alto y dicen ese aquí el que Dios le dice si tú no hablas esa sangre va a caer en tu cabeza estamos aquí al nombre de Cristo el Señor le dijo claramente el profeta le dijo yo busqué hombres que hagan vallados los traen pero no los encontré por eso se llevaron al pueblo cautivo a Babilonia porque no encontró quien hiciera vallados por su pueblo gloria real ¿sabes lo que es hacer vallados? que adonde hay un bosquete abierto que usted lo tape o que usted agarre y lo vuelva alaba a Dios si puede a gente que es un respeto hermano alquitar vallados del pueblo alaba lo que está pasando en estos últimos días y no me acercado y no me acercado y no me acercado y a su nombre y a su nombre y esto que te estoy diciendo demasiado profundo dale reserva no queremos más descarriados pero si usted no presta atención a la intrusión usted se va a descarriar te dijo ahorita que el día malo le llega a todo el mundo a mí me ha llegado el día malo cuando el día malo te llega tú sigues siendo de Dios y Dios sabe que te llegó el día malo y tú no tienes fuerza para aclamar pero te tiras de rodillas no tienes fuerza para aclamar pero te tiras de barriga no tienes fuerza para un ayuno pero hace el intento y Dios va mirando que tú te quieres salvar y te ayudas y Él sabe que es un momento que el mismo lo dijo ese día malo que te llevó el día malo cuando todo el mundo te cae como dicen en mi campo como abejemontes y no te sacan el guante usted ha entendido lo que era la palabra salandeo se fue el día el día malo el día malo el Señor le dijo a Pedro yo estoy llorando porque el día malo yo le lloré ahora voy a estar yo estoy llorando te pidió pasar salandeaste pero yo le lloré vamos el salandeo no es un momento el salandeo hermano es cuando agarran el trigo y lo sopan miren muchas veces y no lo sueltan y ahí y ahí y ahí y ahí cuando agarran el grano y ahí eso es un salandeo ay Dios mío como está salandeando no se sueltan no se sueltan no se sueltan y ahí y ahí y ahí y ahí se va a saber porque es que no te sueltan hasta que sueltan vamos a Dios y prueben vamos a ver que resistencia tú tienes como grano guárdanos yo tengo la presencia de Dios señor y esta prueba y esta guerra es el salandeo que es el mismo día vamos a la mano sin mueve a la bella y en tierra vestirse a tiempo lo siento a Dios esta armadura que no te la viste en el momento salandeo ni del día malo ni armadura no se reviste con tiempo es con tiempo sacando tiempo hoy voy a ayunar hay gente que ayunan es cuando me viene el problema te voy a enseñar con la gloria de Dios que me enseñó el Espíritu Santo ¿quiere que te lo enseñe? ¡amén! cuando a mí alguien me viene me tuvo un sueño contigo pastora te vi así así y así de un modo que no es la santidad que llevo cansado y como con una guerra oiga bien o si yo me lo soñé a mí no hay que decirme que me ve ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo me voy y te digo ¡amén! ¡Gloria a Dios! porque ya me mostraron que me viene una guerra y tengo que repetirme de un almamente y allá yo tengo que ayunar tengo que orar y buscar la escritura y llenarme de ella para cuando me llegue el día del salam de julgaría el día malo el mismo espíritu me recuerde la palabra porque como es que el creyente se va a mantener firme es por la palabra el Señor Jesús dijo Aleluya dijo claramente que muchos le dicen Señor Señor pero no hace lo que le dice ¿por qué me llama hacerlo al Señor no hace lo que yo te diga? ¿eh? el que escucha mis palabras y las hace lo comparará a un hombre prudente la palabra prudente en el término original significa del escrito sabio entendido diligente uso diligencia porque hay gente aquí que por jarraganes le van a dar un bocado y no es lo que Dios quiere pero están muy jarraganes entonces dice que escucha mis palabras se comparando con este hombre prudente, sabio dice que él cava y ahonda cava y ahonda no es que no me apasen carne por arriba es que no es un esfuerzo a la maíz de venta pa' vamos de toda la roca ¿cuál es esa roca? la revelación verdadera de la palabra porque el apóstol Pedro dice claramente ven, avanza el Señor la segunda carta terminando el escrito que Pablo gloria a Dios escribió cosas tan profundas oh gloria a Dios difícil es entender que aún los idosos no hacen para su propia permisión la palabra Dios igual gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios diga aleluya se fue a la iglesia gloria a Dios yo no estoy entrenando en un campamento en esta noche eso es lo que yo siento entonces dice claramente la palabra dice porque me llama el Señor Señor no hace lo que yo digo entonces dice que el sabio el prudente el dirigente cava y onda y dice que pone sus fundamentos sobre dice que le viene el río viento y lluvia tres ataques cuando todo el lluvia está escrito ese ataque le viene a la otra casa gloria a Dios gloria a Dios y dice que le vino el bien le vino la lluvia gloria a Dios le vino el ataque hermano son tres tipos de ataques que le llegan al creyente gloria a Dios uno viene por los lados y otro viene por abajo te ataca la lluvia por arriba a ver si te quita la capota levanta Dios va a la iglesia a ver si le saca el plato y el cil que es su casa es su tabernaja cuando Dios te lo pudo a Dios entonces te manda por los lados el río mira a ver si se le van los horcones de la casa tira lluvia tira bien y no puede y dice que le dio con ímpetu porque cuando Satanás te va a dar él no te va a dar con misericordia que usted no tiene eso es amén no importa que el cuerpo use puede ser tu mismo cristiano y te da con ímpetu a ver si tu casa queda derrubada y destruida nada pero si tu casa tiene cimiento de un tabernáculo de palabra de Dios te queda nada bien agámanos agámanos ¿ves por qué la importancia de descubrir la escritura entonces dice que escucha mis palabras y no las hace comparado con un hombre necio un hombre insensato las palabras insensatos usted viene a orinarse y dice un loco necio un loco un rebelde uno que hace las cosas cuando él quiera porque Jehová hay gente que le dicen mañana que voy a hablar métete hoy mañana no que el trabajo se fue a la iglesia nadie al agua no que el trabajo no que la universidad hay hay gente que no tiene tiempo para un texto bíblico porque tiene demasiado materia ay 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 santo Dios es posible que en una iglesia hermano es posible escuche con cuidado lo que les voy a decir es posible que en una iglesia sea más reconocido una persona cuando terminó una universidad una carrera que una persona que Dios lo unió con un ministerio ¿cómo es posible que hay más profesionales que gente que Dios lo use echando fuera al diablo? Dios dando palabras de santidad y verdadera para que aquellos sin clave o nada aquellos que están en la parte vuelvan a Dios en el año cuatro matrimonios están habiendo en la iglesia mira a ver que a mí les denunciaron para visitar hogares gloria a Dios mira si quieren ir Dios te está llamando dando la atención por la palabra en esta noche ¿cuánto dice gloria a Dios? no es posible la iglesia tiene que sacar su pensamiento de lo secular yo quiero seguir leyendo en esta noche ¿cuánto dice gloria a Dios? beso y por esto también es mío y deseamos ser revestidos de aquella en nuestra habitación celestial yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado que usted orando usted lo que quiere es que le pongan ya el cuerpo nuevo que usted quiere porque usted está tanto en la presencia de Dios que usted no quiere fallar y usted gime y usted le dice yo no quiero caer yo no quiero pecar yo lo que quiero es salvarme pero esos son aquellos que tienen su mirada puesta en su corazón en el Señor ¿cuánto dice gloria a Dios? ¿aquí no te ha pasado? cuando tú entes tu intimidad con tu padre tú le dices yo lo que quiero es verte estar contigo me tienes acto esa ruta ese bajo boca me tienes acto ese bajo cerveza me tienes cansado tanta potasía la iglesia yo quiero irme contigo y gemimos y le decimos que queremos ser revestidos ¿cuánto dice gloria a Dios? pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque hay gente que cuando venga el Señor lo van a hallar desnudos en el gran día ¿cuánto dice gloria a Dios? te voy a aplicar esto porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados si no revestidos hermano yo no quiero que el Señor aquel día me diga te quedaste sin ropa yo no he leído lo que dice Apocalipsis ¿cuánto dice gloria a Dios? en Apocalipsis dice bienaventurados los que ropa lavan su ropa lo que qué lo que qué lo que lavan su ropa también blanquecido para tener derecho al oro de la vida y se la llaman ¿qué? vestidos cubiertos y no vestidos pero quién va a poder lavarse la ropa si no le gusta estudiar y escuchar los mensajes de la vida mi hija se fue a la iglesia el apóstol Pablo dijo que por la iglesia que viene escrito ahí está es una iglesia lavada por el agua de la palabra sin mancha y sin arruga pero tiene que para quitarse la mancha y la arruga tiene que venir la Biblia obligado el mensaje por el trapo no me entro el tema por el trapo no me entro y la Biblia tiene que estar ahí Jesús le dijo en el capítulo 15 de Juanma los discípulos dijo ustedes son limpios por la palabra que yo he hablado no era así Francia los coros los coros son buenos los himnos también se fue a la iglesia de la iglesia pero que limpia va a estar la malificación y no me iba a la casa es la palabra gloria gloria y a su nombre gloria seguimos dice porque así mismo los que estamos en este tabernáculo leímos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos dice para que no voltar sea desabsorbido por la vida más se está hablando de este cuerpo hermano corruptible más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las aguas usted sabe lo que son las aguas del espíritu que conoce esa palabra las aguas son las herramientas gloria las estrategias es el tembio original el que te da el espíritu de Dios para ti ser mi llamo para cuando llegue aquel día de Cristo trate bien ante su presencia mata la maldita gloria para que sepa cómo pelear contra aquel diablo que te hace la guerra porque mientras estamos en este cuerpo tenemos una guerra ¿cuánto le ha pasado que estando en ayuno y que la carne se le está levantando? mira y que nadie entiende ¿no es que usted quiere que le maquille las cosas? hay gente que le ha dicho adiós ¿por esto no es posible que yo tenga ayuno y oración? lo que pasa es que el señor me dijo un día y me lo explicó hace algunos años me dijo que me iba a enseñar algo porque yo misma dioré y le dije ¿por qué? estando soltera le dije ¿por qué si yo estoy sumergida en tu presencia constantemente ¿por qué el diablo? yo decía ¿por qué el diablo? ¿por qué esta carne quiere hacer guerra? dije que quiere otra cosa y no buscar a Dios que ella se cansó dije que no entonces el señor me dijo así mismo como hay un aceite caliente un aceite lo ponen en el fuego y el aceite andes se pone caliente y agarran un pollo con el cuero y lo entran así en el cuero se engarruña me le pico de una forma que yo no entiende entiende hermano me dijo así mismo cuando usted le busca mi presencia todo lo que está en su carne se le revela y le dice ¿dónde está la guerra? ¿cuándo le ha bendito? siento presencia de Dios te has dado una señal que ahí es que está el problema que está el problema si se le está revelando lo pensamiento ahí es que está el problema diganlo si la carne se me levantó cuídate y a su nombre y al nombre de Cristo para que no te turbes porque el enemigo le dice tú estás en pecado, tú estás en pecado y es mentira lo que pasa es que el ambiente de Dios que está entrando en tu cuerpo y está volando en tu cuerpo no aguanta el tajo te están yendo a la señal de misión porque hay gente que se le turban a Dios y le dicen pero yo te tengo el campo y que agarrar yo estoy ayudando, estoy silenciando estoy enamorando, ¿a qué me trae? este es un plato, ¿dónde está la guerra? ¡Que te cuide! ¡Gloria a Dios! Juntar una morada terrestre un tabernáculo y si se deshace por hacer la voluntad de Dios mire, mire cuando yo oigo gente diciendo pero Espíritu Santo yo le digo mira, dame paciencia Señor cuando yo oigo gente diciendo no hay un retarco que te va que el templo del Espíritu Santo si el que destruye el templo del Espíritu Santo lo destruye a Él no haga tanto silicio ¡Ja, ja, ja! ¡Veníme de unas cosas! ¡Abró! ¡Señor, mario! ¡Abró! 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 ¡Saba, Raba, acá estábamos chumando! ¡Saba, Raba! ¡Saba, lo siento aquí que me oscuro! Levanta la mano y diga que me voy a parar! ¡Me digo así! ¡Escucha que abrace! ¡Lo que le duñe tanto a mi cruzando! ¡Es el pecado! ¡Aleas a la mano que viene calificando! ¡Aguaria! ¡Ayúdame hasta que no me quiera! ¡Saba! ¡Ayúdame hasta que no me quiera! ¡Saba! ¡Ayúdame hasta que no me quiera! ¡Saba, ayúdame hasta que no me quiera! ¡Aguaria! ¡Aguací mismo! ¡Auque se le pongo a la piel! ¡Se le cortaban a la victoria! ¡Cóntale a la pina! ¡Aguací mismo! ¡Aguací mismo! ¡Aguací mismo! ¡Aguací mismo! ¡Aguací mismo! ¡Esas son doctrinas heréticas! ¡No, hombre, gloria! ¡No vienen de arriba del cielo! ¡Gloria! 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 ¡Aguací mismo! 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 ¡Sigue hablando que estamos hablando! ¡Aguací mismo! 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 ¡Gloria! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto dicen hoy a Dios? ¿Y a su nombre? ¡Gloria! Si este es el que pueda que nos hemos terminado ¡Gloria! ¡Gracias! 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 Agregala ¡Gracias! Dice Gloria a Dios ¡Gracias! Seguimos les είes ¡Seguimos! 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 ¡Sí! Doña. ¡De las fuerzas! ¡No hay alcaldes! más el verso 5 escuchen, más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las almas del Espíritu verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo que estamos entes del Señor si, ahora yo no se si van a entender pero hay mensaje de un eterno queremos escuchar dígame con fuerza usted y yo tenemos que tener claro que entre tanto estamos en este cuerpo tenemos una ausencia del Señor si vean como están el apóstol Pablo se está refiriendo no es que estamos solos no es que estamos solos él está con nosotros, pero hay una presencia de él hermano que está en un velo ¿entiendes? es que ahí estamos tapados ¿entiendes? hay una presencia que es la que yo estoy peleando, yo no sé tú yo quiero que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo yo lo quiero ver cara a cara pero mientras estamos en el cuerpo estamos entes usted sabe de qué color es Dios que cada tiene que lo conoce cómo es él hay cosas que conocemos de él porque él la reveló por su misericordia pero hay cosas que nosotros queremos ver yo quiero saber a quién es que yo adoraba cuando digo adoraba es porque ya me encuentro en el cielo ¿a quién es que yo adoro? ¿a quién fue que yo le oré tanto? ¿le oré? mira qué pasa hermano porque la iglesia tiene que reprenderse de cambiamiento de búsqueda que tiene porque una iglesia que no ora no ayuna no busca que no puede estar cerca del Señor lo que mira antes de anoche creo que fue antes de anoche y estaba predicando por ahí los tres brazos el pastor Yola y el Señor le dio una palabra acerca de la imagen de la semejanza que hay gente que dice que cuando Adán y Eva pecaron perdieron todo eso ellos perdieron una faceta de ellos con el Padre por la imagen y la semejanza está ahí todavía y si no ¿por qué el diablo no hace tanta gracia? profundo profundo es que ellos perdieron algo que ellos tenían ¿quién le enseñó a Caín y a Abel que a Dios se le hacía ofrendas del campo y del ganado? ¿con qué objetivo? explícamelo tú ¿con qué objetivo? ¿quién se lo enseñó? ¿quién se lo enseñó? gloria cuando dicen gloria a Dios gloria 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 ¿quién le enseñó a ellos que para volver a acercarse a lo que ellos perdieron había que hacer sacrificios? cuando ellos pecaron y vuelto gloria gloria el Señor le quitó a ellos le quitó como se dijo no solamente un gobierno no solamente un gobierno le quitó como cuando un padre le da a un hijo como placer como privilegios privilegios Dios mío el castigo de ellos el castigo de ellos fue quitarle ciertos privilegios y uno de esos privilegios fue esa presencia que tú y yo queremos ver cuando vayan cuando ellos pecaron cuando ellos pecaron el escrito cierto privilegios entre ellos esa presencia misma de verlo ese ser que lo creó lo mío ¿entienden lo que estoy diciendo? sí la Biblia dice en Génesis capítulo 1 verso 26 dijo Dios hagamos salón en nuestra imagen y conforme a nuestras semejantes señores sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre los animales de la tierra en tu boca palabra Dios dijo vamos a ser un hombre vamos a ser alguien que sea un señor allá gloria a Dios como yo gloria a Jesús vamos a ser otro señor ahí está la escritura le dijeron que se escribió el farisol maestro pero por qué que esta gente tanto gocea y por qué que a ti te dicen tantas cosas lindas y por qué era eso que yo quería decir por qué a ti te dicen tanto y te aclaman y por qué y él le dijo acaso usted no había leído en la Biblia que ella dice Dios es hoy no eres Jesús Dios es sol le está hablando desde el principio cuando Dios hizo el hombre de la tierra Génesis del polvo de la tierra capítulo 2 verso 7 del polvo de la tierra que lo hizo sopló en su nariz dentro de la vida fue el hombre un sal y diente cuando hizo sal y diente le hizo otro Dios en la tierra gloria a Dios ¿quién puede ser gloria sobre aves del astir del cielo que mueran sobre los peces del mar en las aguas y en la tierra si no es un Dios o un Señor gloria a Jesús cuando estamos aquí en nombre de Cristo gloria cuando el hombre pescó entonces el padre le quitó privilegio bueno ya mi presencia no va a ser así como tú y yo estamos acostumbrados pero Dios en vez de clavarle una espada matarlo destruir al hombre a la mujer le hizo ropa por eso es que a la iglesia no le luce está casi en tanga como está en la boca gloria no le clavó una espada no lo destruyó sino que él mismo se hizo un sastre un primer diseñador que esa gloria es a él que le pertenece y le tapó la vergüenza le dijo así ustedes me van a servir tapado ahora es que la gente no quiere tener cordura ni vergüenza delante de Dios y quiere estar orando y cantando y predicando hermano con todo afuera gloria con todo los férvees que lo veo por el mundo con todas las piernas afuera con todos los pechos afuera con todos adamas y esos hombres con esos pantalones que disfruten enseñando todos los paquetes que tienen gloria pero aquellos que han pecado por primera vez el padre le enseñó la gloria le enseñó que ya su presencia no estaría con ellos al modo de verlo como antes estaba así pero ellos podían buscarlo con sacrificio y se lo enseñaron a sus hijos y de esta manera se mantenían conectados en la presencia de Dios igual que tú y yo ahora si tú no ayunas tú no oras tú no eres la vida de este congrega está frito al nombre de Cristo entonces por el pecado por ese pecado estamos ausentes del Señor así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor ya entendimos eso verso 7 porque por fe andamos no por mitad lo que pasa es que los apóstatas y los que falsifican la palabra Dios conforme a como dice ahí mismo en Corintios los falsificadores porque así mismo como falsifican las marcas de productos en la tierra así falsifican las palabras de Dios y los falsificadores dicen que nosotros andamos por vista es por fe no por vista para que no nos fijemos cuando una mujer está mal vestida con su minifarla y que tiene su pantalón enseñando tú en la iglesia y dice que el que es por fe que andamos no es por vista para que nosotros hermanos hay cosas que Dios no tiene que revelarte para que tú las hables que si ya tú la estás mirando tú no deberías responder enseñar a amonestar a amados y amados la Biblia dice que los ocultos a amados a amados y amados le pertenece a quien y los revelar a amados y amados es a los hombres al nombre de Cristo gloria seguimos pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes y como nos ausentamos un poco más de este cuerpo porque a este cuerpo le gusta mucha televisión se fue a la iglesia el enemigo te va a medir que el juego de pelota pañe que busca de un siervo de Dios que un hijo de Dios que está en guerra y que sabe la guerra que hay que que tiene que viendo huevo de pelota y que está jugando como menos calta y brinca y que está jugando como menos calta y brinca se me partó una tan aé porque hay gente que no me quiere aunque yo no puedo camuflar ni falsificar las palabras pero hay que quiere ¿verdad que así usted quiere palabras de Dios ¿cuánto quiere palabras de Dios? ¡Combra! 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 Entonces si usted se quiere sentir más presente en el Señor entre tanto no vamos a lo que está diciendo Pablo usted tiene que decirle al Espíritu Santo que le enseñe ayune ore esos ojos de usted son santos yo se lo digo a cualquiera lo siento díganme que usted quiera que yo soy muy ratatá que yo tengo un evangelio hay gente que dice que yo estoy en el Evangelio muy antiguo yo lo siento pero mis ojos no pueden estar viendo todas las cosas mis ojos no hay gente que creen que en la pornografía no me buscan un programa de pornografía un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales desnudo y esas novelas donde se besan y adulteran y se acuestan ¿cómo se llama? pornografía y eso es algo menos pero sigue viendo ¿qué es lo que se llama? alabas ahora no que la novela que yo no voy a hacer es evangélica ay 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 hay que ponerle a perdido alabas sana yo soy de la esencia de la dama alabas los ideales si usted quiere saber la historia de la biblia tú quieres estar más presente dice Pablo mira porque como que no entendieron pero él dice verso 8 pero confiamos y más que hicieron estar ausentes del cuerpo y presentes o sea confiamos tenemos una confianza ¿qué es lo que está refieriendo? refieres a la relación alejándose hermano ah pero usted no ha leído la biblia Tito 11 usted no lo ha leído amén se me fue yo Tito 11 dice porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos que que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en esta vida piadosamente ¿y quién va a poder vivir una vida de piedad si no renuncia a los mundanos? Gloria a Dios ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿qué es el deseo que está viendo novela? es el deseo mundano ¡Fuego! ¡Fuego! ese deseo mire el pastor es que le digo que yo tengo problemas con eso porque es que yo no voy a cambiar la palabra ¡Fuego, pastor! pero el tiempo como estamos viviendo ahora que los demonios están en la reciente uno ve como está mandando la gente como yo digo como pollo en la calle eso duele nada y la mayoría de los creyentes de la generación y ahora no visitan de abanico no está tratado no saca un megáfono mi mamá quiere irse a gozar la actividad y quiere no predicar la gente de la calle yo le dije al señor si yo tuviera el tiempo que tiene muchos jóvenes hermano mire yo dure seis años y medio la gloria de Dios sola y sin dar pendiente a hombre a don Natanael me quería quedar bien sola porque así como que resulta mejor en cierta área escucha lo que le estoy diciendo el señor yo me levantaba a las cinco antes de las cinco de la mañana a cuatro y pico ponía de lado y dejaba a mis niños más grandes que les tengo que no está aquí ahora y yo le oraba al señor le decía voy para el matutino y me quedaba una distancia larga eso es más estoy hablando que yo no pensaba ni orar que casamiento yo no pensaba nada de eso lo mío era Cristo los pensamientos míos estaban inundados de Cristo y el señor me decía vete que yo no voy a dormir y me dormía el niño y me decía yo voy a dejar a los mejores con el pegato y cuando tú vengas es que él va a despertar y así mismo me levantaba cogía mi matutino un día y ese día hay dos matutines escuche con cuidado voy subiendo subo voy a mi matutino cuando vengo hablando del matutino y me iba sola a esa hora corriendo a ese lugar a donde yo iba a donde yo me congregaba y allá iba y me entraba a mi iglesia cuando podía llamar a los tres hermanas si no iban y hacía yo mi matutino sola y un día el Espíritu Santo me dijo haz todo lo matutino que tú puedas haz todo lo cirizo que tú puedas todo lo ayuno que tú puedas y permanece lo más que tú puedas en el altar de la iglesia porque llega un día que quieras hacerlo como lo está haciendo vamos a terminar casi ya el mensaje en lo más en lo más céntrico de esta noche porque hay gente que se están poniendo mucho cuidado en los espirituales te está olvidando de que tú vives en un cuerpo que aquí tú en este cuerpo te vas a dar cuenta a Dios en el tribunal cuando me case hermano que Dios ya trató conmigo eso fue una cosa muy profunda porque si hombre a mí no me enamoro eso es lo que oró nos han pedido enamorarme no ahora es que las mujeres me han peleado ahora es que yo me sonrío con la gente porque ya yo tengo me sonrío así o sea ¿entiendes? de sanamente nadie puede decir que yo lo sonrío de que con maestresa de amabilidad de amor de ternura la gloria de Dios yo no me resorreía con cualquier mujer esas mujeres están a todos los hombres le esperan el tiempo a todo dar y ahora con uno de whatsapp con uno en el facebook con uno en el twitter y con uno en el twitter eso es ahora en mi tiempo que yo me comentí ese desenfreno de carne que hay y de deseo en misericordia eso no se veía ni que la mujer está yendo actividades atrás de novio porque hay muchos que vienen a la actividad y de la citase y de la actividad hay padre pero yo voy a buscar la mujer del tiempo que yo vengo de la era que yo vengo el anhelo era cristo la palabra y no me digan que no hay un desenfreno de la sinia cuando me casé con ese hombre después de durar dos años y medio en el suelo gloria aleluya porque ahora que las mujeres quieren dormir en cama y ahí vienen los sucubos los incubos a acabar con ellos el desastre por la mañana que desorden porque si usted está soltero hermano coja piso amén 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 al nombre de cristo no te dice gloria a dios a cuando llegue el día malo el señor me sacó a mi del baile era una bailarina de orquesta de altamente división eso da hasta vergüenza pero hay que decírselo a la gente amén yo conozco a la maestra sanando los cuerpos amén a estar supuestamente en santidad dios 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 i dios dios pero hay otro que no que le da para chatear sabe que tiene el problema en la naturaleza que le está y ahí van a chatear y chatea y a mí da fotos de mujeres yo sé lo que te estoy diciendo esa guerra que tú tienes en esa carne tienes que llevarla en ayuno y oración y da la risa cuando dicen amén dale piso vamos a darle piso a la carne vamos a darle piso a la carne vamos a darle piso a la carne vamos a nombre de Cristo y el señor me dio ayunas cuando vengase vaya que el hombre que Dios me dio me dio tres muchachos corridos el señor eran cuatro porque primero cuando nos casamos salió embarazadas de una vez ese tuvo una batalla y el diablo me hizo una guerra, pero está vivito en el cielo. Después de ahí, el Señor me libertó de algo que le reveló un pastor en la cárcel en los años, y ahí entonces me dijo, en el año 13, en el año sale embarazada, y es de varón, el Melquisede. No nació bien el Melquisede cuando ahí viene el profeta en la barriga. El Melquisede aquí, el profeta aquí, cuando ya Melquisede sale de aquí, ¿Entienden lo que les digo? Entonces ahora viene el profeta, y después que viene el profeta, entonces viene Sara. Entonces los ayunos que yo estaba acostumbrada a hacer tan corrido, no lo podía hacer con ese embarazo. ¿Qué me sostuvo de días de mis embarazos? Vamos a hablar. Vamos a hablar. Usted dirá, el Señor, el depósito. Él me lo dijo. A todos los que tú puedas, y esos días vendrían. Y muchos me dicen, ¿y cómo usted puede pastorear, predicar, ser esposa, hija, esposa, madre? Yo le digo, yo no, no sé, pero Él me ha dado la sabiduría. Porque esto es un equilibrio. Yo creo como que Dios está hablando ahora, porque hay gente que quiere el matrimonio, y no el pecado que lo quieras tener, pero hay gente que no están de tiempo en eso. Y tienes que saber que cuando tú te casas, tú estás en una responsabilidad, que los matrimonios que son de Dios, eso son lo que el diablo le tira. Cuando mi esposo y yo nos casamos, se metió un viento en Jaina, y comenzaron a casarse gente fuera del tiempo de Dios. La mayoría están divorciadas y recasadas. Porque no entendieron que fue que llegó el tiempo de mi esposo. Ni siquiera el mío, porque yo no estaba en hombre. Y como era el de él, yo estoy a lo que diga el Señor. Enamórame de no reír y me enamoro. Y me entregó el moreno que yo tenía. Porque llegó su tiempo. Pero otros que se entraron en ese viento, hoy están la mayoría descargados. Y otros divorciados y otros recasados. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque ahora hay un viento de compromiso y matrimonio. Que no es de Dios. Y la gente está olvidando los días de Noé. Que la gente cree que no es más para el mundo. Los días de Noé están adentro de la iglesia. Casándose, dándose en casamiento. Plantaban, compraban, vendían, reedificaban. Comían. Hasta que no entro en el arca. Y no entendiaron. Y vivo en mi vida. Y salvación fue a todos. Es muy difícil una gente que entre a un deseo de relación con otra persona. Si a menos que no se ha guiado para una voluntad perfecta de Dios. Que no decaiga espiritualmente. Así es. Gloria. Tiene que estar muy forjado en la palabra. Muy cimentado. Para entender que eso es un momento. Se fue el hombre de la iglesia. Se fue la iglesia. ¿Qué es lo que usted está así diciendo? Ah, ¿usted por qué está casada? No, Dios me trajo con una palabra aquí a esta actividad. Preparar gente. De parte de él por la palabra con su Espíritu Santo. Que hay gente que está pensando ahora mismo en matrimonio no dan de tiempo. Si está pensando en compromiso ahora que usted está castigando. Cuando te cases que vengan los cinco muchachos. Porque a las mujeres de Dios no se les da pastillas. No, Dios me trajo con una palabra. No, Dios me trajo con una palabra. Ay, padre. Salma la capa de la vacuna. Salma la vacuna. No, Dios me trajo con una palabra. Cuando vengan los días, yo siento presencia de Dios. ¡Vamos! ¡Ya, padre! Papi, dame leche. Papi, dame jugo. Papi, dame pan. Papi, dame sopa. Papi, y papi. Papi, y papi. Que fuera, colegio, transporte. Tú tienes que tener bragueta para tú te haces el pleito. Bragueta de Dios. Gloria. Gloria. ¿Qué es lo que usted quiere decir, hermana pastora? Que hay gente que se está casando por fuego y no del espíritu. Y se ha tomado y atribuido y tomado para ellos hacer en el tiempo de ellos lo de ellos. No, porque es mejor casarse que estás se quemando. Pero, bebita, estás te quemando. Despégate de Dios. Despégate de lo que te quema. Le dame la mano, le dame, le dame. Le dame algo al señor, por favor. Es que la vida dice que no, el casarse ya estás se quemando. Despégate de lo que te quema. Despégate de lo que te quema. Para que no te cases a destiempo Nobre gloria 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 El hombre y la mujer del ministerio Cuando dice gloria a Dios Para no quedarse seco como un ramo de yuca Hay momentos que hasta Como pareja tienen que lidiar Por la voluntad de Dios hasta sus intimidades Porque si te lleva de carne Se fue la iglesia Esta es la Biblia Habla de un hombre que decidió hacer eso No convoca eso del reino de Dios Decidió no tomar esposa Y él explicó Todas esas conferencias están ahí Que tú lo lees Y que dijo él Si se van a separar Sepárense de mutu Con sentimiento Para ocupar sosegadamente Somos Segadamente Porque hay un tiempo Que el marido de la mujer no está pensando en carne Que hay hombres que son muy caldo Y hay mujeres que le gusta mucho el taco Y hay que separarse al mundo Con sentimiento Y dedicarle tiempo a tu señor Que el Cristo viene Va a estar a la mano y diga bro ¿Cuánto dice el Señor? ¿Qué es su nombre? Entonces despégate de lo que te quema Manos un consejo que yo le doy Despégate de lo que te quema Para que no te case a destiel entrena, te busca de hora gente me pregunta ¿y cómo es? Dios me da la sabiduría pero yo tengo que poner mi diligencia antes de mis niños levantarse a un esposo yo soy la primera que tengo que tratar de tirarme de la cama oral para atender entonces mi clase cuando yo me voy a ir de aquí, yo soy una mujer de hogar yo soy predicadora en los altares y pastora cuando voy a la iglesia, pero en mi casa yo cocino yo friego yo trapeo yo tengo que lavar, tengo que planchar a nombre de Cristo y en mi casa han llegado gente que se han tumbado conmigo con todo lo que... mire, ¿tú sabes lo que es hermano? porque los hombres no pueden con eso mujeres, nosotras estamos capacitadas mira, gloria, mi amor tú sabes lo que es, tú prendes una estufa y al mismo tiempo una lavadora y al mismo tiempo la va el baño dándole si puede y sacamos con esto vamos a poner la iglesia en los diálogos y en los diálogos y en los diálogos levanta la madre y diga aleluya ay cuando el esposo me dice esa es la cabeza que yo quiero y yo, pero mi amor pero tú tienes cinco ahí, ¿no? que es la que yo quiero vamos a poner de repente y ataca la rebeldía y tú dices, esto es como que es justicia pero Dios te prueba ¿ustedes creen que si yo no desplancho la camisa te va a usar en el altar cuando yo predique nadie a la vez dice gloria? ay, 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 gloria a Dios aquí yo soy ministra, predicadora cuando yo me mayo y si la esposa de José Luis me diga como sano el foco del cielo gloria a Dios pero como estoy diciendo predicadora usted está capacitada, hermana para llevar eso y ser una predicadora misionera de hospitales de clínicas de calles y de andar de vigilia de retiro usted puede ¿te creen que usted no se va a secar hombre de hogar? se me fueron todos alábalo señor, yo quiero terminar cuando dice gloria a Dios estamos terminando con lo que vamos a trabajar no se preocupe dice por tanto procuramos también ausente o presente serle por eso que estamos con el tema ausente o presente serle agradable ser Dios te miro con eso porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal vamos a ver usted sabe lo que es el tribunal de Cristo usted lo leyó y sabe lo que es gloria si te lo saben entonces vamos a desglosarlo juntos y los que no lo saben lo vamos a enseñar tribunal de Cristo no es apocalipsis 211 se fue el pueblo si porque ya escuchamos gente con megáforo ya dice que está dentro del tribunal de Cristo usted es lo pecador de todo el mundo usted tiene que leer para que sepa lo que va a predicar son los santos que vamos para el tribunal dice por tanto dice porque es necesario que todos escuchen esto todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? en el cuerpo ¿a dónde? en el cuerpo sea bueno o sea bueno ay quiere decir que aquí está un centro del Señor en una parte pero todo lo que hagamos con este cuerpo en el tribunal de Cristo nos vamos a probar las obras de capítulo 3 de primera de Corintios vamos allá estoy caminando vamos allá que muchos no se están cuidando de eso y no están poniendo de su parte vaya que esa es la culminación ahora va vaya conmigo vaya 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 el que pueda vaya que no escucha entonces dicen gloria a Dios gloria a Dios primero de Corintios 3 gloria a Dios y a su nombre gloria amén amén está bueno gloria dice vamos a leer verso 7 así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da crecimiento ¿cuánto dice gloria a Dios? gloria a Dios y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor ahí está hablando del tribunal de Cristo el tribunal de Cristo es una faceta que todos vamos a vivir en el cielo los que estemos salvos es el momento es el momento de como dice la Biblia que pagará cada uno conforme sea su obra o sea ese es el momento que se vino cuenta parecido al capítulo 25 de Mateo la parábola de los talentos ¿cuánto dice gloria a Dios? todo eso es lo mismo hermano todo eso es lo mismo ahora estamos aquí dice y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforma está diciendo que delante de Dios somos los mismos ahora en el trabajo que hagan ustedes no le van a dar lo mismo que a mí estando en el cuerpo porque aunque este cuerpo es un cuerpo corruptible ahí mora el Espíritu Santo y de ahí hermana las obras buenas y las obras malas y de todas vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo que no es un juicio con pecadores es un momento de Dios pagarnos por lo que hemos hecho y como hemos actuado en la tierra entre tanto éramos el tabernáculo del Espíritu de Dios viviente es tan serio pastor verso 9 ¿quieren seguir escuchando? amén porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes vosotros que era palabra de ustedes soy la abranza de Dios edificio de Dios verso 10 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificio encima o sea como perito primero pero cada uno mire como sobre edificado así que usted tiene que saber bien como usted está trabajandole a Dios porque aquí nadie puede cambiar el fundamento que existe no vive seguimos verso 11 entonces tú besos apóstol te liberas y esos que predican herejía llevan ellos sin fundamento y fuera de Dios para conseguir dinero y para conseguir provecho por las palabras de potasía y de mundanalidad que predican ellos van a dar cuenta de que ellos quieren poner otros fundamentos seguimos porque nadie puede poner otros fundamentos que el que está puesto el cual es Jesucristo ahora es que quieren cambiar el evangelio si él dijo que una de las semillas que él siembra no semillas templos de término plural gramatical como que son muchos evangelios uno sobre ese evangelio que él puso el fundamento que es del mismo son palabras y aquí el que va a trabajar sepa bien cómo usted va a trabajar en ese edificio se quedaron encima nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el Jesucristo verso 12 y si sobre este fundamento alguno edifica de oro siga conmigo oro plata piedras preciosas madera heno y hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará cual día el día del tribunal de Cristo pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará que profundo sigo leyendo si permaneciera la obra de alguno que sobrevivió recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego dando a entender que cuando lleguemos al tribunal de Cristo y gente que está y haciendo cosas y que para Dios hermanos y están haciendo fundamento y trabajando y sobre edificando con heno y hojarasca son pocos los que tienen un trabajo de oro de plata y de piedras precios quiero que usted a mi me da a mi me preocupa que la mayoría de la generación que está levantando ahora no se está ocupando de las cosas del señor de su trabajo nada más nada más quieren gozarse en las actividades pero no trabajan pasan el día entero hermano como le dijo viendo televisión chateando enamorándose pero no trabajan en nada cuando llega el día del tribunal de Cristo dice que usted va a dar cuenta es lo que dice Pablo en el capítulo 5 dice de nuestra obra dice en el cuerpo seremos pagados sea buena o sea mala que es lo que usted quiere decir que hay cosas que la gente está haciendo oculta y cosas también que están por ahí que en el día del tribunal del señor se lo va a sacar a flote y todas nuestras obras serán probadas en ese día de fuego aunque sean salvos como por fuego que quiere decir eso como le dicen en la escuela y como pasó en cuando fue tu materia de 90 de 80 de 85 ¿y tú cuánto pasas de 65 arrastrando? pasó con suerte ¿cuánto dice gloria a Dios? yo creo que todo el mundo no está entendiendo lo que estoy finalizando para decir predicador ¿y qué es lo que usted quiere decir? que en este cuerpo tenemos que saber ver cómo hablamos cómo actuamos cómo tratamos a los demás qué hacemos porque en el día del tribunal de Cristo daremos cuenta si abuelo o si abuelo qué tanto sujetaste esa lengua bla 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 porque hay gente aquí que tienen una lengua peligrosa gloria como tratando a tu hermano a tu compañero todo eso ¿qué hiciste con un enfermo? ¿qué dice el Señor? que el que le da un vaso de agua fría un pequeño dice que no quedará sin recompensa ¿de qué está hablando? del tribunal de Cristo y entonces predicadora para finalizar ¿qué es lo que te estoy diciendo? que usted tiene que saber cómo usted va a andar en ese cuerpo por eso es que la iglesia no le luce ni siquiera ponerse toda la ropa que yo quiera se fue a la iglesia tú sabes la gente que le están haciendo tropiezo a muchos por su vestimenta son sensuales que saben que están sensuales con la ropa que se ponen hombre también y se la siguen poniendo y son tropiezo en ese cuerpo le son tropiezo a otro y en el tribunal de Cristo si se salvan en el tribunal o si se arrepienten a tiempo entonces ellos van a dar cuenta al Señor que fue lo que hicieron en ese cuerpo aleluya le vuelvo y repito hay obras que son de oro de plata y de piedras preciosas pero hay otras que son de eneos a las que esas se van a quemar las que sean de oro van a brillar más alábalo las que sean de plata no brillo digan gloria a Dios las de piedras preciosas más hermoso pero las de eneos a las que se van a quemar gloria a Jesús siento presencia de Dios y que nadie lo siente que usted quiere decir trabajele a Dios no que el hombre lo vea que lo vea haga cosas que nadie lo vea pero que en el día del tribunal de Cristo serán tomadas en cuenta ve baña a alguien que no tiene quien lo baña amén limpia a alguien que no tiene quien lo limpa amén dale comida a alguien que nadie lo está mirando haz algo por el Señor y cuídate en tu cuerpo porque hay gente hermano que son peligrosos no le sea tropezo a nadie si tú sabes que no tiene un espíritu de la silla no haga caer a nadie si tú sabes que tú tienes problema despégate que tú le puedas causar daño no sea causante en ese cuerpo de que en aquel día no te den nada que usted quiere decir predicador que aquí hay gente que se van a salvar pero no van a tener nada en el cielo nada y da pena que a usted se le pasen dos años un año dos años tres años cuatro años cinco años diez años ve y tenga el evangelio que usted no tenga nada allá arriba Dios me dio este mensaje para esta actividad y ausente o presente hay que serle agradable cuídese de los pecados escondidos aunque usted tenga el cuerpo sea la agradable no deje que el mujer lo sobre se fue a la iglesia se fue a la iglesia se fue a la iglesia que el hombre lo sobre lo sobre agrádenos con lo que usted mire con lo que usted oiga con lo que usted habla aquí hay gente que van a tener problemas por esa boca y esa lengua que todos lo quieren hablar cuando tiene que matar a un hermano lo mata lo apuchilla ellos van a dar cuenta al Señor porque todos nos daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo no está hablando de un cuerpo espiritual está hablando de este cuerpo eso es lo que dice Pablo estaba en náculo este todos vamos a dar cuenta de cómo hablamos cómo miramos cómo oímos qué hicimos dónde caminamos a dónde pusimos la mano dónde no la pusimos qué hicimos cómo todos daremos cuenta así que presente o ausente será agradable a Jesús si te lleva de que en este cuerpo está ausente no porque ahora no lo podemos ver el que está mirando ese cuerpo no es tuyo consagrate para Dios busca Dios en ayuno en oración santifícate cada día arregla tu vestimenta cada día más santo amén cuánto dice gloria a Dios gloria a Dios agápate lo más que pueda cúbrete ayuda a tu hermano a salvarse dale la paz conté de pie amén